¡Suscríbete al canal! Buenos días para todos, son a VIP desde Buenos Aires. Viajamos a esta Argentina en una mañana hermosa, más que perfecta para conocerlo a él. Él es Lacho GM. ¿Vamos a conocerlo? Hola Lacho, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Bueno, tenemos muchísimas preguntas para hacerte. La verdad que desde la producción, desde las seguidoras de VIP, que están como locas queriendo saber de vos. Y yo también. Yo te voy a hacer una pregunta y me voy a tomar el atrevimiento. Bueno, dale. La primera pregunta es, tu nombre artístico, ¿por qué Lacho GM? ¿Por qué Lacho GM? Bueno, Lacho era el nombre por el que me conocía más gente que por Lea o por Leandro, más o menos, en mi adolescencia. A los 15 y 6 años, época del colegio. También era el nick que utilizaba en lo que fue el comienzo de las redes sociales, Fotolog, MSN. El nombre que me ponía en algún juego, pero de ahí, de ahí proviene el origen de Lacho. Es como, no tiene un porqué, pero me conocía más gente de repente por ese nombre. ¿Era famoso por ese nombre? Sí, 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 era como, ¿lo viste Lacho? Sí, sí, estaba acá. Era como eso, era como, no por Lea, sino por Lacho. Por Lacho. Muy bien. Y hablando de esto de antes, ¿no? De la infancia, adolescencia. A los 8 años me contaron que comenzaste tus clases de piano. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia del piano? Porque vos tocas la guitarra. Sí, sí, de guitarra sí, un poquitito, como de algunos instrumentos. Me gustan todos los instrumentos, pero en un momento tuve como ganas de ir a aprender piano y teclado. Y sí, fue como a los 8 o 9 años que me interesó, que bueno, mis hijos me decidieron mandarme, por decirlo de una forma, al ver mi interés y que estaba como todo el día con el tecladito y con la guitarra también. Pero fue muy divertido, fue muy linda la experiencia. Y duró poquito, si hablamos de las clases, habrán sido unos meses y después, bueno, seguí como aprendiendo de forma autodidacta. Pero fue una linda experiencia, más o menos a esa edad fue que me interesó como fuertemente aprender, ¿no? ¿Y hay otros instrumentos que te gusten? Sí, me gustan todos, la verdad que me gustan todos. Yo siempre digo, ojalá pueda aprender a tocar todos. Y hay un montón que no conozco. Me gustaría tener todos los instrumentos y aprender a tocar todos, pero bueno. Bueno, hay tiempo. Sí, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Bueno, y tan de chiquito, ya comenzaste con la música y todo, que te armaste tu primer banda. A los 16 años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia, tener tu banda? Fue muy divertida. ¿Sí? Esa banda estaba formada por algunos compañeros de colegio o gente cercana a donde vivíamos todos. Y nada, nos juntábamos a hacer ruido, como se dice, nos juntábamos a tocar las canciones del momento. Quizás aparecían algunas canciones que componía. Tocábamos todo tipo de música, tocábamos lo que sea, porque era donde había un cumpleaños y una fiesta, ahí estábamos nosotros. Y tengo muchos recuerdos divertidos, la verdad, de esa parte de mi vida. Quizás también fueron mis primeras experiencias a la hora de tomarme algunas responsabilidades, ¿no? Empezar a moverse como con más de 5 o 6 personas y ponerse de acuerdo para ensayar y todo eso estuvo bueno, la verdad. Ah, eran un montón. Sí, 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 éramos bastantes. Era como que aparte se sumaba, no era como tan prolijo, era como, bueno, aparecía un músico más y que se sume, estaba como todo permitido. Qué bueno, qué divertido. Y ahí, en esta banda, ¿ustedes hacían temas de otros o componían sus propios temas? Porque sé que vos componés también. Tocábamos de todo, tocábamos la música que sonó en el momento, tocábamos desde cuartetos, cumbias, baladas, reversiones de canciones latinas, todo, tocábamos todo. Sí, 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 sí. Era como un variado momentáneo de lo que había en la música en ese momento. Claro. Y en ese momento vino esta frase que parece que te marcó bastante en tu vida, que alguien te dijo, pibe, vos sos diferente. Sí, bueno, esa frase llega cuando me doy cuenta que tenía como así muchas ganas de ir a grabarme por primera vez a un estudio y empezar como a conocer todo ese universo. Me encuentro con el señor Carlos Teschop, que aprovecho y le mando un saludo y un abrazo gigante. Que, bueno, él me enseñó muchísimo por amor a la música, más allá de su labor como técnico de grabación. Y nos quedamos después de ahora hablando y charlando muchísimo. Y yo creo que tuvo un peso significativo por el momento en que llegó, ¿no? En que llegó a mi vida. Yo tenía 15, 16 años y fue quizás una de las primeras personas que me dijo como que me anime, que estaba todo bien. Y quizás desde ese momento es donde empecé a confiar un poco en mí, ¿no? Que es lo que se necesita, una de las cosas que se necesita para encargar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Pero imagino que por eso habrá sido tan importante. En el momento que lo recibí a esa edad, no sé... ¿Cuántos años tenías? 16. 16, justo en esa edad. Sí, era como, bueno, buenísimo. Aparte, él tenía en ese momento unos 50 y pico y era como recibir esas palabras de una persona mayor. Experimentar. Claro, sí, fue como muy lindo, la verdad que estuvo muy bueno. Qué bueno. Y el tema Adiós. Sí. ¿Es de esa época también? Sí, es de esa época. Adiós. ¿De qué trata Adiós? Adiós surge a raíz del descubrimiento de un desengaño. También habla de una despedida, ¿no? Como resumidamente lo cuenta el título. Claro. Pero, bueno, fue una de las canciones que subí primero a YouTube. El fruto también de estas grabaciones, que sonaban dentro de todo bien. Lo anterior a eso yo lo considero experimentación, porque la verdad que siempre intentaba grabar con lo mejorcito que conseguía, pero no era... la verdad que no obtenía buenos resultados. Hasta que, bueno, me empecé a meter en estudios y a mandarme. Y, bueno, Adiós fue uno de los primeros resultados de toda esa búsqueda. Y, bueno, es muy especial también por el momento en que... el momento que abarca en mi vida. Yo creo que fue uno de los motivos por el cual también empieza a suceder todo esto. Al igual que otras canciones también. Hay como dos o tres canciones que son como especiales. También, Adiós, era de repente la canción que me pedían que cantaran en algunos cumpleaños. Y yo me animaba a cantar con un pianito o alguna guitarra. O sea que era bastante popular entre tu familia también, ¿no? Sí, sí, digamos que tomó como una popularidad así familiar. Y había dos temas más que eran bastante populares así entre tus seres queridos. Que me contaron si tú te vas. Si me dices que te vas. Si me dices que te vas. Ahí está. Si me dices que te vas y la flor más bella, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, son temas que están como... Que tienen mucho que ver con esto que te decía. Mira, fueron como los primeros frutos de toda esta búsqueda de querer mejorar el sonido, de tratar de cantar bien, de ir como poniendo en esas canciones todo lo que iba aprendiendo, ¿no? Y bueno, después esas canciones fueron las que me animé a presentar como Lacho en YouTube. Claro. Así que sí, son especiales porque son como mis primeros hijitos. Ay, qué lindo. Bueno, y después te subiste a un escenario. Sí. Por primera vez, con tus temas. ¿Qué sentiste? Y nervios, ansiedad. No, estuvo muy bueno. La verdad que lo recuerdo con mucha alegría. Fue como el encuentro con los primeros seguidores, ¿no? Porque mi relación con ellos era como virtual. Yo siempre recibía sus palabras y todo lo que ellos me decían a diario de que sí, de que me animara, de que todo lo que me decían. Yo hasta el momento, antes de hacer esa presentación, ese concierto, los tenía que leer y conformarme con eso. Y salir a la cancha a encontrarme con todas esas personas fue muy lindo, fue muy emocionante. Mirarlos a los ojos, ¿no? Sí, aparte, nada, un aguante excelente. Todos gritando, cantando. Estuvo buenísimo. La verdad que estuvo muy bueno. Qué bueno. Y eso te llevó después a una fiesta internacional. Sí. La fiesta de Sexy Up. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste ahí en una fiesta que iba a aparecer en todos lados, no? Sí, fue una locura. Muy exclusiva. Uruguay fue una locura. Fue como experimentar las primeras cosas que dije como guau. Fue, sin dudas, también una de las sorpresas más lindas que me dio la música el año pasado. El llegar al hotel y que haya gente esperando. Mi llegada. Cantar frente a dos mil personas. El recibimiento de todos los uruguayos. De diez. La verdad que fue una locura. Fue una experiencia súper linda. Y ojalá volvamos pronto a Uruguay. Tenemos muchas ganas de volver porque nos venimos muy felices. Qué bueno. La verdad que estuvo muy bueno. Muy bueno. Y de repente aparecía este concurso de J Balvin. Vos participaste. Era un concurso para hacer un remix de su tema, ¿no? Yo te lo dije. Así es. Y ganaste el concurso. Lacho, contame todo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, estuvo muy bueno. La verdad que lo recordamos con mucha alegría. Mira, participar del concurso fue un acierto de mi productor Luis Music. Que aprovecho y vamos a mandarle un saludo también. Él es quien me propone participar, escuchar la canción. A ver si se le podía hacer algo. Si se le podía aportar algo a la música, como a la letra. Y después de escucharlo algunos días, decidimos empezar a meterle. A ver qué podíamos hacer. Y quedamos muy contentos con el resultado. Y antes de que saliera, nos hicimos fanáticos. Primero nosotros, antes que todos. Como sucede con todos los lanzamientos. Y lo escuchamos 50, 60 veces. Y bueno, participamos. Y la verdad, haber terminado siendo los ganadores. Y que J Balvin haya terminado usando ese remix en sus presentaciones actuales. O como lo hizo el año pasado, en la final de protagonistas de nuestra televisión. Uno de los canales más vistos de Colombia. Fue como la frutillita del postre. Claro. Fue como, no, una locura. La verdad que estuvo muy bueno. Y fue otra de las sorpresas lindas. Así, como destacadas. Que tengo también, que me ha regalado la música hasta el momento. Ahora, me voy a tomar nuevamente el atrevimiento porque estoy acá al lado tuyo. La estamos pasando muy bien. Está todo muy cálido por aquí. Así que me parece que es el momento. Nos regalás un tema. Sí, claro. ¿Cuál? ¿Puede ser del tema promocional Ilusiones Rotas? Sí, sí, sí. Porque lo estuvieron pidiendo. Me volvieron loca las chicas. Así que, ¿puede ser? Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a escuchar un tema. Ilusiones Rotas. Bueno, vamos con un pedacito de Ilusiones Rotas, entonces. Ya no intento saber cómo fue, qué pasó. Es más dulce la intriga. Es más bello el sabor de intentar contigo poder estar. Yo no sé cómo fue, qué pasó. Nunca te podré olvidar. No lo puedo explicar, yo no sé. No me puedo explicar, no lo puedo explicar, no lo puedo explicar. No me puedo explicar, no lo puedo explicar. Mínimo ruido. Gracias, es hermoso esto. Me siento una privilegiada por estar acá, muchas gracias, de verdad. Ahora, en un rato te vamos a pedir más. Ok, ok, dale, dale, no hay problema. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Gracias. Ven como tú. Y es que ya no hay, como tú no hay.